Se ha presentado el informe sobre libertad religiosa en el mundo 2023 que muestra la persecución o discriminación religiosa que vive más de la mitad de la población mundial. En el acto estuvieron presentes el obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, y también el sacerdote Kenneth Ilubachi, así como Josué Villalón, del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, institución encargada de la redacción del informe. Cada dos años esta fundación pontificia ofrece un completo análisis sobre la libertad que sufren en el mundo los fieles de las distintas religiones. Los últimos datos revelan un incremento de la persecución por causa de la fe.